¡Musipaches! ¡Pirata! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh la la! ¡¡Lala! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Ay, guau! Muy buenos días, dulce bebé Sisi. ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños, bebé Sisi! ¡Hurra, hurra! ¡Feliz cumpleaños, bebé Sisi! ¡Anda, decidete! ¡Te va a gustar mucho, bebé Sisi! ¡Sí! ¡Guau! ¡Una gira de cumpleaños de piratas! ¡Torre, mi, fa, sol, la, si! ¡Los mapanches cantamos así! ¡Yohoy! ¡Yohoy! Y en la gran tormenta es de los siete mares Los piratas listos van, siempre son valientes Ambiciosos todos son, buscan un tesoro Navegando con el sol y el viento sonoro Vámonos todos de excursión ¡Yohoy, ohoy, ohoy, ohoy! Somos piratas en acción ¡Yohoy, ohoy, ohoy, ohoy! Un pirata debe ser fuerte y aguerrido Ahora el ancle hay que soltar sin ningún descuido Bajo las palmeras hay un cofre escondido Y ahora por casualidad, rico es el bandido Vámonos todos de excursión ¡Yohoy, ohoy, ohoy, ohoy! Somos piratas en acción ¡Yohoy, ohoy, ohoy! Un pirata fuerte es, debe alimentarse Frutas y verduras y siempre hacer deporte Si el tesoro llega a ser un poco pesado De la cuerda tiraré Voy a resguardarlo Mástil anclas a elevar Aves de jengibre En el océano a navegar Y voy al aire libre Un tesoro hay que encontrar Uno para todos Luego de eso a descansar Y a contar los oros ¡Yoh, ohoy, ohoy! ¡Yoh, ohoy, ohoy! ¡Yoh, ohoy! Vámonos todos de excursión ¡Yoh, ohoy, ohoy, ohoy! Somos piratas en acción ¡Yoh, ohoy, ohoy, ohoy! Vámonos todos de excursión ¡Yoh, ohoy, ohoy, ohoy! ¡Yahú! Yo soy un pirata valiente ¿Y tú, Lala? ¡Oh, Lala! Yo soy una pirata alegre ¿Y tú, Mimi? Lala, yo soy una pirata salvaje ¡Ajá! ¡Sí! Jugar a los piratas es verdaderamente muy interesante Y también muy delicioso ¡Vamos a celebrar y divertirnos! ¡Uuuh! ¡Mmm! ¡Ah! ¿Qué? ¡Hurra! ¡Ah! ¡Sí! ¿Sí? ¡Mapares y melodías! ¡La receta de la alegría! ¡Sí! ¡Pirata!